Bueno, muy buenos días. A partir de ahora estamos en las 8 de la mañana, así que estoy queriendo entrar a una fábrica. Vamos a hacer una carga pesada. Estoy con la grúa 775, la más grande que hay acá en Rosario. Voy a manejar, voy a hacer una carga, una red para un silo que vendría a ser de grano. Así que para el maestro negro traverso le quiero comentar lo que yo estoy haciendo. Lo que me gustó, lo que él me enseñó, el día cuando éramos chicos nosotros pensamos que nunca íbamos a hacer este trabajo. Y él me decía, no bajen los brazos que el día de mañana se van a encontrar solos a ver cómo se logra. Gracias a él estoy manejando altas máquinas, máquinas pesadas, cargas peligrosas. Así que por el motivo que no podemos usar celulares, por el tema de la seguridad de nosotros, del compañero que está al lado de nosotros. Ahora vamos a ver si podemos firmar unos videitos de cómo trabajamos con las máquinas. Y le voy a pasar unos videos a él para que él reconozca lo que yo hago. Los quiero mucho y lo agradezco por lo que él nos enseñó de todo. Bueno, nosotros ya en el campo no teníamos cómo trabajar y salimos a buscar trabajo. A los 16 años hace que manejo las máquinas estas. Así que me gusta conocerlos y ahí le mando un videito para usted. Que siempre me lo recuerde a usted y usted que se acuerde siempre de nosotros. Gracias a todos y saludos para todo el baraje de estatalidad. A todas las señas, a los que se recuerden de nosotros. Le mandamos este hermoso video, aparte de Daniel Sánchez. Ahí va ahí el video, entre las 10 y media, lo mando dos videos, tres de lo que estamos haciendo. A ver si podemos firmar con un celular escondido, porque no nos dejan usar el celular por el motivo de la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!